Somos la ciudad más conectada del mundo y queremos que así siga siendo y que el internet siga siendo gratuito, que nunca se privatice, por eso estamos enviando una iniciativa al Congreso. Disminuimos los trámites en la ciudad gracias a la Agencia Digital de Innovación Pública, pasamos de 2.500 trámites para cualquier trámite que se tuviera que hacer en la ciudad a 750 y en el 2024 vamos a llegar a 500, de los cuales 400 van a estar digitalizados y estamos ampliando a lo que llamamos la llave Ciudad de México, en donde cada persona va a poder tener su propio folder de trámites que realiza en la ciudad, la digitalización, si no lo saben no tienen que hacer cola, saquen su licencia digital y su tarjeta de circulación digital, además de su acta de nacimiento. Y la aplicación de la Ciudad de México que ya lleva 4.3 millones de descargas, que es una de las aplicaciones más importantes. creamos el Centro de Innovación Vallejo I, en Vallejo, una, bueno, la zona industrial más importante de la ciudad, tomamos la decisión de invertir para que la ciudad no se desindustrialice, gracias a ello hemos recibido una importante inversión en la zona, además del Centro de Innovación de Vallejo con universidades públicas, privadas, el gobierno de la ciudad y la industria, que ha permitido la innovación en distintos temas, la fábrica de software más importante, dejamos de comprar prácticamente todas las licencias y hoy tenemos sistemas abiertos con el desarrollo de jóvenes que nos han permitido esta disminución de trámites y la renovación completa de Locatel a través de el asterisco 0.311. y tenemos la escuela pública de código más grande, pues prácticamente del mundo, ahí hay 5 mil 154 jóvenes inscritos que se califican para programación en los pilares y estas innovaciones digitales las hemos compartido con los 31 estados de la república, lo que se hace con recurso público es de beneficio para el pueblo de México, por eso estamos poniéndolo a disposición de todo nuestro país. Gracias. ¡Gracias!